Hola, soy Marta Díez, formadora clínica de Láser Tech, TK, y vamos a hacer un tratamiento de Cool Peel con CO2, con el Smart Side Touch. Aquí vemos los parámetros, que son bastante bajitos, solamente vamos a utilizar un vatio y una separación de 600 micras entre cada haz de luz. Y lo que vamos a producir es un ligero peeling en la superficie de la piel, que le va a dar muchísima luminosidad, y a largo plazo vamos a producir colágeno. No tiene tiempo de recuperación, no hace falta anestesia, y va a soltar un poco de calorcito. Vamos a empezar. Aquí tenemos el escáner para realizar el procedimiento dermatológico. Podemos controlar el tipo de figura que vamos a utilizar, en este caso un cuadrado, porque me gusta trabajar con cuadradito. El tamaño de la figura que vayamos a utilizar, y también la relación de aspecto. Podemos achatar la figura si es necesario, para hacer rectángulos, por ejemplo, en la zona preocular, que es más concreta, y tenemos que ser más definidos y más específicos, vaya. Y delicados. Entonces, voy a probar primero un disparo, para que note la sensación. Como os digo, no es necesaria anestesia. Esto sería uno. Vamos bien. Alina quiere hacerse el tratamiento para una boda. ¿Verdad? Estamos preparando la piel para estar espléndidas. Sí. De manera que podamos hacer un par de ellos antes de que llegue el evento. Pero en cualquier caso, si nos preparamos para un evento, podríamos hacerlo perfectamente un par de días antes del mismo, y estaríamos perfectas. ¿Qué tal la sensación, Alina? Muy bien. Sí, flojita. Como veis, la distribución de los haces de luz se realiza de manera aleatoria, que es muchísimo más llevadero para el paciente. Es un láser fraccionado. Eso significa que solamente hay ablación en unos puntos determinados, por eso facilita la recuperación. También uno de los modos que tenemos con este escáner es el modo spray. De manera que cuando estamos aplicando el láser sobre la piel, los márgenes de la figura aplicada no están definidos, y así no hay un corte visible y antiestético, en el caso de los tensados sobre todo, porque el cúlpir no nos va a dejar marca. Pero en un tensado un poco más profundo, sí que podemos notar un eritema más definido, que no resulta estético, como os digo, con lo cual el spray nos permite hacerlo más difuminado. Vamos repitiendo dos pulsos por segundo. Esquivamos los bolitos lunares de Alina. Una duda que suelen tener los pacientes, incluso los doctores también, es si este tratamiento se puede realizar con todos los fototipos cutáneos. Si esta es morena, por ejemplo, o incluso en verano. Y efectivamente se puede hacer. Simplemente hay que bajar un poco los parámetros, adaptándolos al fototipo, para tener resultados óptimos, pero ningún tipo de efecto adverso. Con lo cual, el cúlpir, aunque es un láser de CO2, se puede realizar todo el año. Lo ideal es hacer este tratamiento una vez al mes, en ciclos de tres o cuatro sesiones. El cúlpir se puede realizar en facial y en cuello, incluso un poco en escote, porque es un pílin muy superficial. Incluso en los labios, para hidratarlos y para que permanezcan más, por ejemplo, los rellenos. Como veis, hay una ligera zona así de frosting, pero que inmediatamente va a quedar depurada y solo va a notar la rugosidad en la piel. El tratamiento va a mejorar muchísimo el tamaño de los poros, pues en la zona de la nariz es muy interesante realizarlo también. Lo hemos pasado por los labios para hidratarlos. Voy a ello, ¿eh? Para no hacérselo dos veces. Vamos a hacer los cortes de entre arco mandibular y cuello de manera más difuminada, en barrido, para que no quede antiestético si no se note directamente donde hemos dejado de trabajar. Vamos a trabajar la zona periocular. Podemos reducir, como os comentaba antes, el tamaño de la figura para adaptarnos al área y poder ser más precisos. A largo plazo, las arruguitas de esta zona irán disminuyendo. ¿Se puede compasinar el tratamiento con botox y rellenos? Perfectamente, porque estamos trabajando en otro plano, entonces incluso vamos a hacer que sean más perdurables el botox y los rellenos. ¿Qué tal estamos, Alina? Muy bien. Gracias. 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 Gracias.